Bienvenidos a un episodio nuevo de Game Hunter y el día de hoy les voy a mostrar algunas nuevas adquisiciones que tengo para mi colección Hace unos días fui con Alex, uno de mis mejores amigos, a la ciudad de Wasabi buscando juegos y encontré un poco más Primero que nada les voy a mostrar este cómic de Batman, el cual es Batman Showcase, volumen 1 de la corta de los búhos Tengo mucho tiempo sin comprar cómics pero este me llamó mucho la atención ya que son las primeras historias pues con unos nuevos ilustradores Y presentadas de nueva manera Se los voy a poner acá para que lo vean con más detalle Y fuimos a la casa de Sorrio Cota, un vendedor ya muy conocido en el área de Wasabi Y los primeros juegos que les voy a mostrar son de NES El primero es Kid Icarus, este juego que no es muy fácil de conseguir pero es un juego bastante bueno El siguiente es Josh's Cookies Josh's Cookies, perdón Es un juego también bastante bueno y bastante divertido, NES, a veces no es fácil de encontrar Por acá tenemos 4 Adventure, este juego si es extraño Este es un juego sin licencia, de esos juegos que salieron para el NES que no estaban certificados por Nintendo Y este juego tiene la peculiaridad de que tiene 4 juegos en uno y está desarrollado por Camerica Y además tiene este Switch bastante extraño que pues dependiendo de donde esté y dependiendo de tu NES funciona el juego o no Por acá tenemos también Athena, un juego desarrollado por SNK Yo soy muy muy fan de SNK pero a veces es muy difícil encontrar sus juegos para otras consolas Y aprovechando pues esta oportunidad de encontrar esta versión de Athena La cual de verdad pues está en bastante buen estado Y para finalizar con los juegos de NES tenemos A Boy In His Love Este juego pues como se pueden dar cuenta no tiene portada pero funciona bastante bien Y es un juego que también fue muy revolucionario para el NES Y por último vamos a mostrar algunos juegos de Nintendo 64 El primero es Star Wars Battle for Naboo Este es el último juego que me faltaba para completar mi colección de Star Wars y lo encontré en Electronica Richel Y por acá está Pilotwins 64 Este juego también lo necesitaba en mi colección ya que tengo la versión de Pilotwins para Super Nintendo Pero esta me gusta y no la tenía así que aproveché para comprarla Y ya ahora sí para finalizar con todo Voy a mostrarles este único juego que compré de Super Nintendo el cual es Shark Rock Es un juego también muy divertido desarrollado por Sony Y por último tenemos Pitfall de Mayan Adventure Este juego fue lanzado para Super Nintendo Pero como estoy comenzando a coleccionar juegos para Game Boy Advance Decidí comprarlo y esto lo encontré en videojuegos Donkey También un lugar donde de vez en cuando pueden encontrar muy buenos juegos retro Y espero les haya gustado este Game Hunter Nos vemos en el último episodio del año de Game Hunter El cual va a ser un poco diferente Así que nos vemos en el siguiente video de Game Crew ¡Gracias! 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 ¡Gracias!